Se trata de un estreno hermano Todo empezó cuando en el cine me senté con mi bolsa de palomitas Traía repletos los bolsillos de gomitas y lunetas Mi refresco, un helado y un cotoc Me había metido con la mejor intención de ver un filme divertido La sala estaba llena y todos nos sentamos a un rato de san humor Algo después del intermedio la película no era ni medio buena El cine entero se ocupaba en bostezar de aburrimiento y de calor Noté que un niño de adelante se comportaba de una forma incorrecta Iba arrojando palomitas hacia atrás por donde me sentaba yo Yo aventuré el primer disparo solo por probar la vieja puntería Me hacía falta un poco de práctica y creo que a quien le pegué fue a su mamá Mujer de poca seriedad que respondió vengándose de la ofensiva Que luego de una breve ojeada comenzó a arrojar palomas hacia atrás Unos misiles esporádicos de aquí y otros de allá dieron la idea Que había un montón de gente armada que esperaba ver también algo de acción Y en la pantalla la película no daba para interesarse en ella Y un pistachazo entre los ojos siempre te anima a exigir satisfacción Un tipo que iba con su novia decidió ponerle un alto al tiroteo Y regañó unas jovencitas insultándolas y haciéndose notar Pero mi voz de entre el tumulto designando lo ordenó se abriera fuego Fue fusilado varias veces y su nena y él tuvieron que escapar Después del incidente varios indecisos fueron por su propio parque Otros lo recogían del piso para dispararle al público al azar Mientras los bandos consiguieron agrupar de atrás contra los de adelante Trimidos y desinformados se animabas también a participar Herido por la espalda cuenta no me di que la película acababa Me sorprendió la luz arrojando un certero cacahuate japonés Ya iluminados nos sentimos algo incómodos de seguir la batalla Y a toda prisa me dirige a la salida para no dejarme ver Y así salí apenado y con mi ancha sonrisa de la función de las seis Muchas gracias público inteligente y conocedor